Saludos a este un reporte especial de la revista de medicina y salud pública el departamento de salud siguiendo recomendaciones de autoridades federales en Estados Unidos han puesto también aquí en Puerto Rico en pausa eh la aplicación de la vacuna Jensen la vacuna Johnson Johnson de una sola eh dosis después de incidentes en Estados Unidos donde seis personas seis mujeres todas que habían eh sido vacunadas con esta eh vacuna específicamente eh fueron inoculadas y después entraron en en procesos eh de coagulación irregular se crearon unos coágulos una de las personas murió la otra está en estado crítico eh y esto ha alarmado a autoridades médicas eh ha iniciado un protocolo sobre eh sobre este tipo de situación por supuesto ha significado el retiro por lo menos temporero de la vacuna de Estados Unidos y también de Puerto Rico eh esta esta situación es centro de nuestro de nuestro interés noticioso y de nuestro interés científico la revista de medicina y salud pública siempre traemos a recursos bien preparados capacitados y bien experimentados para hablar de estos temas tenemos ahora al hematólogo y oncólogo doctor José Lozada saludos doctor gracias por estar con nosotros Buenas tardes gracias por invitarme bueno eh este este incidente de desarrollo de coágulos eh después de la aplicación de esta vacuna eh es un incidente aislado o o ya va reflejando que esta vacuna eh no es adecuada y que y que va a tener ese efecto porque se se habían vacunado seis millones de personas ¿verdad? Correcto. Son seis casos. Es ese precisamente es el es el asunto aquí ¿verdad? Uno cuando oye de estos casos que ocurren estas cosas hay que mirar eh el denominador hay que decir de cuánta gente se ha vacunado a cuánto les pasó esto. Yo creo que tenemos que tener mucha precaución tanto en asustarnos por esto eh como en cuál es el próximo paso ¿verdad? El si tú miras los números crudos seis casos de seis punto ocho millones de personas vacunadas con esta vacuna quiere decir que el riesgo de desarrollar uno de estos coágulos es cero punto cero 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 nueve por ciento ¿verdad? Y si tú miras en los pacientes con COVID que les da la infección el chance de desarrollar un coágulo es por lo menos un diez por ciento. Si estás hospitalizado es sobre veinte por ciento y si estás en el intensivo en algunos reportes sobre cuarenta por ciento. O sea que tú tener una infección de COVID particularmente una infección seria te da mucho más chance de desarrollar un coágulo que esta vacuna. O sea vamos a empezar por ahí ¿verdad? O sea que la vacuna tú puedes decir que hasta te protege del coágulo porque la incidencia es mucho menos que si te da el virus. Habiendo dicho eso, cuando uno primero oye hubo seis casos de coágulo y por eso están parando esta vacuna. Pues da curiosidad porque tú dices esa incidencia tan pequeña por eso lo están parando. Y resulta que con lo poco que yo he podido ver porque ahora mismo no tengo artículos científicos, lo que tengo son noticias y reportes del FDA. El problema no es que son coágulos de sangre, ¿verdad? Porque la incidencia de coágulos de sangre en la población en general es cinco de diez mil. Por lo tanto en la población general el riesgo es punto cero cinco por ciento. Entonces tú dices estos casos ¿por qué asustaron tanto? Porque no son seis casos de coágulos comunes. Son seis casos donde hubo coágulos en las venas del cerebro asociada a una disminución de plaquetas. O sea que es un síndrome un poquito distinto y que se trata un poco distinto al coágulo usual. El coágulo usual tú lo tratas con anticoagulante. Este recuadro de el de esos coágulos en el cerebro con las plaquetas bajas se parecen mucho a dieciséis casos que se han reportado con las de AstraZeneca. No en Estados Unidos. En Estados Unidos le va bien a la AstraZeneca, sino en Europa. Y en Europa le pusieron un freno a AstraZeneca por eso. De nuevo, son dieciséis casos en millones de gente. O sea, ¿cuál es el issue? El issue es que ese subtipo de coágulo se, ¿verdad? Por la naturaleza del mecanismo que se está sospechando, ¿verdad? Se trata de una manera distinta. En vez de dar anticoagulante, se da una medicina que se llama gamma globulina para bloquear esa respuesta inmunológica que lo puede estar tratando. ¿Y qué puede estar provocando esos esos coágulos raros y diferentes? ¿Qué puede estar provocando eso en relación a la vacuna? Que sabemos que no es la no el mismo mecanismo de la vacuna, de las otras dos vacunas, ¿verdad? Lo que se cree porque no se sabe y lo que se ha estudiado, se ha estudiado en los casos que tengo que hacer esa salvedad, lo que se ha estudiado hasta ahora y lo que se ha publicado en el New England Journal of Medicine son los casos de AstraZeneca. Todavía no sabemos si lo de la Johnson & Johnson va a ser lo mismo, aunque son vacunas bien similares, las dos son con un vector de adenovirus, pero se cree que es parte de una respuesta inmunológica a la vacuna que crea una reacción que activa las plaquetas, ¿verdad? Y lleva eso. ¿Es el adenovirus o no es el adenovirus? No se sabe, no sabemos, no sabemos y ese es el punto de esto. Entonces, si uno mira la manifestación del FDA y el CDC, tanto en medios sociales como en medios noticiosos, ellos han dicho, nosotros no estamos sacando este producto del mercado, estamos haciendo una pausa y lo dijeron, la expresión que usaron en inglés fue un abundance of caution, decían, una teniendo precaución abundante, ¿para qué? Para mirar esta situación y si es así el riesgo, que sea un asunto de una mala adaptación del sistema inmunológico extremadamente raro, ¿verdad? Estamos hablando mucho menos de un por ciento de la población, pues decirle a los doctores, mira, si a tu paciente le pasa esto, este es el tratamiento. Ellos están haciendo una pausa por una condición bien rara para asegurarse de que los pacientes que la sufran, que van a ser bien poquitos, tengan el mejor tratamiento y sobrevivan. Eso es todo lo que está pasando. Pero obviamente con la información de que ha sido pausada, en Puerto Rico se ha determinado la misma acción que en Estados Unidos. Después, si vuelve al mercado nuevamente y vuelve a estar disponible, va a haber mucha gente que va a tener reservas y no se la va a poner. Correcto. Y yo creo que esto empieza como una avalancha de histeria por la forma en que se transmite. Entonces, rápido todo el mundo dice, ¿están pasando coágulos? Repito, los números crudos son que es mucho más probable que uno le dé un coágulo serio que te amenace la vida si te da el COVID que si te ponen la vacuna. Pero por mucho, como estamos viendo, estamos hablando punto cero 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 nueve por ciento con la vacuna versus sobre quince hasta el cuarenta por ciento después de la severidad del síndrome si te da el virus. O sea que es más riesgoso no vacunarse y tener la posibilidad de coágulo porque le ha dado un al COVID que vacunarse aún con esta versión de Johnson & Johnson que en un caso raro o en seis casos raros en seis millones ha provocado esta situación. Correcto y de nuevo nadie está diciendo que piensan sacar la vacuna del mercado. Es una vacuna segura para la inmensa mayoría de la gente. Es una vacuna efectiva. Lo que están haciendo es vamos a estudiarlo, vamos a ver el mecanismo para si esto ocurre, que los pacientes reciban el tratamiento correcto. Hay alguna cosa que ya se sepa de estos seis casos que pueda ser un indicio de qué tipo de personas pueden ser susceptibles. Hay alguna situación del cuadro de estas mujeres. No, todavía no. Y de hecho, lo único que llama la atención es que son todas féminas, pero y eso es otra otra de los asuntos, ¿verdad? Hay muy poca información porque hay tantos factores de riesgo para coágulos. Uso de cigarrillo, obesidad, historial familiar de coágulos, historial personal de coágulos, trastornos genéticos que te predispongan, uso de pastillas anticonceptivas. O sea que hay tantos factores de riesgo y nosotros obviamente no sabemos nada de estas pacientes porque hay unos hechos de privacidad. O sea, esto no se va a saber hasta que se publique formalmente en un journal científico. Y estadísticamente sacar conclusiones de seis pacientes es casi imposible, si no es imposible. Claro, pero lo que sí podemos posiblemente pensar es que si no hubiesen tenido el cuadro que predispone a la formación de coágulos, aún vacunándose, esto no hubiese pasado. Es decir, una persona que no tiene la predisposición o no tiene los factores de riesgo, no tiene historial de coágulos en su familia antes, se vacuna, pues posiblemente no será una de las personas. Y por otra parte, como le dije, cinco de cada diez mil seres humanos sufren un coágulo espontáneo. ¿Verdad? Quizás no este cuadro particular, pero o sea que los coágulos de sangre es algo que todos estamos a riesgo, un riesgo ínfimo, ¿verdad? Y de hecho, por eso es que yo hincapié que es una situación bien particular porque nadie está diciendo que esto aumenta el riesgo de coágulos en general. Es esta situación y lo que llamó la atención es que el cuadro clínico se pareció tanto a los 16 casos que se reportaron de AstraZeneca en Europa, que por eso el FDI dijo, espérate, vamos a mirar esto de cerca, porque si es así, pues entonces soltamos unas guías de su manejo. Y el AstraZeneca también usa un adenovirus. Correcto. O sea, esa es la similitud entre las dos. Correcto. Correcto. Son dos similitudes. Ha habido casos de coágulos y es el, ¿verdad? Es el adenovirus. Y entonces vemos que las vacunas de Pfizer y Moderna, que son un mecanismo distinto porque son las vacunas de RNA, no se ha visto esto. Usted sigue recomendando la vacunación. Sí, señor. Sí, señor. Sin reserva algo. Sobre todo, usted es oncólogo también. Me imagino que los pacientes de cáncer deben vacunarse. Sí, las guías son claras. Todo paciente con cáncer esté en quimioterapia o no esté en quimioterapia, se debe vacunar. Todo paciente con condiciones severas. Y yo siempre recalcamos ya, no esto como oncólogo, sino como médico general, la gente que más arriesgo está es la gente con enfermedad cardiovascular. Todo paciente con enfermedad cardiovascular debiera vacunarse. Y que hablaba los otros días con el doctor César Vázquez, que es cardiólogo, y me decía que ha habido unas señuelas, unos rastros que está dejando en algunos pacientes después que superaron el coronavirus. Entonces entran en algunos problemas cardiovasculares. O sea, parece que también hay un problema por ahí. Hoy la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico estableció una serie de guías y de recomendaciones después del número de casos que se está dando en Puerto Rico en forma dramática. Hemos hecho entrevistas a varios alcaldes del país y nos dicen que los casos se le están multiplicando en dos o tres días, se están multiplicando por cuatro, por cinco, por seis. Sabemos lo que está pasando en los hospitales. Esta sociedad está pidiendo la cancelación o posposición de viajes a Estados Unidos para personas que no tengan una razón urgente para ir y obviamente también para fuera de Estados Unidos. La limitación o la cancelación de actividades familiares la urgen también al gobierno adoptar el modo de control de viajeros en Hawái y nos parece bien curioso que además incluyen que iglesias y negocios deben evitar cantar en lugares cerrados. No están diciendo que cancelen las misas o que cancelen los cultos, sino que cancelen el momento en que se canta y además el Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales. Como médico, doctor, parecen prudentes todas estas recomendaciones que están haciendo estos infectólogos. Sí, yo entiendo que sí, parecen prudentes. Obviamente lo de cantar es lo más gracioso. Lo que pasa es que nosotros sabemos que esto se riega no por el aire, sino en la micro gota de saliva, ¿verdad? Y mientras más duro uno hable, pues obviamente ese spray de saliva, pues es más, uno no lo ve, pero es más distante. Pero sí, ciertamente lo que hay que hacer es sentido común. No se debe unir la gente todavía en grupos grandes, que no sea ver las familias íntimas, a menos que estén todos vacunados, ¿verdad? Se dice claramente que gente vacunada puede compartir con otra gente vacunada con mínimos riesgos y gente vacunada puede interactuar con gente que no tenga efectos, que no tenga factores de riesgo, ¿verdad? La gente menos de 50 años, etcétera. Pero no estamos hablando en grupos grandes, deben ser en situaciones íntimas familiares. No deben hacer fiestas grandes. Pero pues, ¿qué pasó el fin de semana de Pascua? En los medios sociales vimos bote con bote en las islas de Icacos y Palomino, ¿verdad? Eso está de más. Y en Laja, en Laja, cercano de la Parguera. Esto fue una cosa. Yo no creo que el problema de las fiestas familiares, que yo creo que la gente ha bajado la guardia porque nos iba tan bien y están haciendo reuniones que no son familiar. Claro. Entonces ahora sale, lo malo es que ahora sale esta noticia de que se pone en pausa la Johnson & Johnson. Había antes reservas sobre todas las vacunas, las tres vacunas o las cuatro en general. Y ahora la gente puede asumir la posición de que, ah, bueno, pues no me voy a vacunar, no me voy a vacunar, ¿verdad? Y eso no es la actitud correcta. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Las vacunas son efectivas, las vacunas son seguras. Todo lo que uno se tome puede tener un efecto secundario. Todo lo que uno se tome puede tener efecto secundario. Hay medicinas que usamos over the counter que tienen muchas más posibilidades de hacerle daño a un ser humano que la vacuna. Y son medicinas que nosotros compramos en la farmacia sin receta. No voy a dar ejemplos para no dar idea, ¿verdad? Pero, eh, la vacuna, las vacunas son seguras. Siempre hay riesgos de este tipo de cosas cuando uno recibe cualquier medicamento. Y de nuevo, si tú contrapesas, nada más hablando de cuagulo, la vacuna versus la enfermedad, no hay duda, no hay duda que la enfermedad es mucho peor que la vacuna. Y no me gusta decirlo de esa manera, porque decir que una cosa es peor que la otra zona, que las dos son malas, ¿no? Inherentemente, estas vacunas son un avance tecnológico que salvan vidas. Quisiera terminar la entrevista abordando nuevamente el tema de la oncología y del cáncer. ¿Cuál es su experiencia con los pacientes de cáncer que se han vacunado, incluso con aquellos que sean, que están recibiendo quimioterapia? Le hago la pregunta porque gente que no tiene quimioterapia le da miedo la vacuna por las reacciones del dolor. Algunos se han mareado, otros le han dado, ¿verdad? Dolor de cabeza, le ha dado un sueño tremendo. Y entonces, pues, uno se plantea, a ver, hay gente sana que no tiene estos problemas y que se vacuna. ¿Qué pasa cuando uno está en quimioterapia y recibe la vacuna? Pues yo le voy a decir que la, ¿verdad? Yo, desde que estamos vacunando en diciembre, yo le diría que prácticamente todos mis pacientes que están en quimioterapia activos están vacunados. No ha tenido quejas mayores. No ha habido problemas en los efectos secundarios. No ha habido problemas. No, ninguno. Esa es muy, muy buena noticia. Y entonces, los que no están en quimio, si ven esta situación, pues, que se atrevan. Y se me han vacunado pacientes el día antes de la quimioterapia y el día después de la quimioterapia. O sea, así de cerca y no hemos tenido ningún problema. Obviamente no el día de la quimioterapia. Correcto, no. Yo no me dejo salir de ese día. Ok. Gracias, doctor. Gracias por su ilustración y por su información. Ha sido bien oportuna. Muchas gracias a ustedes y siempre a la vuelta. El doctor José Lozada, que es hematólogo y oncólogo, hablándonos sobre la formación de coágulos raros y la vacuna Johnson & Johnson. Mi nombre es Luis Pench y aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para Revista de Medicina y Salud Pública. Maestric Pública. La ciudad de Texas.